Hoy vamos a hacer una liposucción del cuello. Vemos como cae acá. Giramos un poquito ahí. Y lo que buscamos sobre todo, no hay tanta liposidad en el cuello, sino lo que vamos a buscar sobre todo es saber cuánto retrae esto. No es un cuello adiposo, que esté todo adiposo, pero hay una cierta flexidez y no está la presente todavía para un lifting. Entonces vamos a buscar un grado de refracción con esto. Vamos a girar un poquito así y al otro lado. Y vemos también un agua. Acá vamos a hacer la anestesia únicamente local. Ahora vamos a colocar una fibra láser. Vemos el as verde. Y ahí apretamos y vamos licuando toda la grasa. Vemos como comienza el aceite a salir por la herida. Se va liberando todo el aceite de los adipositos, de la lipólisis de los adipositos. Vemos el tamaño milimétrico que tiene la cánula. La incisión esta tan pequeña no se sutura. Y ahí vemos como pasa la fibra láser. Como se va achicando la zona y como comienza a salir todo el aceite de la adiposidad localizada. Que después, ahora lo aspiramos para que no quede, si queda un resto. Ya comienza a salir todo por esta mínima incisión. Y el paciente hoy se baña, hoy sigue con su actividad cotidiana. No genera molestias. ¿Te sentís bien? ¿Va bien? Sí. Está perfecto, ¿no? Y la lipo se termina aspirando el contenido con una pequeña cánula, una jeringa. Donde podemos ver como el resto de tejido adiposo y aceite sale. Que no queda en el organismo. Y así ya terminamos la lipoactivación. No hemos dado punto. Ya se hizo la lipo. ¿Eh? 15 minutos. ¿Cómo la pasaste? Bien, sí. No, no dolió nada. Bueno, estamos un año. Y la paciente me dice ahora el terror que tenía que poner esa cánula se la pusieron en la garganta. Pero no fue operación, ¿no? No, no, no. Nada. Cortito, 10 minutos. No sé, 5. No sé nada. ¿Te recuperaste rápido? Sí, nada. ¿Estás contenta con la lipo que se hizo? Sí. 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 Ponte el perfil. Ahí. Ahí está. Vemos el cambio que ha tenido el cuello. La definición que tiene. Cómo se retrajo todo el cuello. Y el óvalo que tiene la cara y la definición que tiene la cara.